Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde... una nave Bueno, no va a salir el canal, se trata a continuación, antes de empezar Andromeda Que no sé si llegará a subirla al canal el día de su lanzamiento Tenemos Mass Effect 3, el final de la saga Shepard Ya sabemos que Mass Effect Andromeda va a ser otra saga Va a ser la saga de otra tipa, no me acuerdo como se llamaba Pero esto es la saga Shepard, el final de Shepard Así que vamos, venga, vamos a darle, vamos a darle a la nueva partida Importar personaje de Mass Effect 2 John Shepard, el creador del 24 de noviembre, madre mía Ok, pues ya está, es este mismo, es este, me lo como Salvaraste a la reina Ragnir, rescataste a Ashley Williams de Virmire Decidiste salvar el consejo, salvaste los datos del Malion Mantuviste a Greggs con vida en Virmire Decidiste reprogramar a los herejes Geth Destruiste la base de los recolectores Solediste la misión suicida con 11 compañeros de pelotón Shepard tuvo un romance con Ashley en Antes de Mass Effect 2 Y Shepard tuvo un romance con Miranda en Mass Effect 2 Gracias por hacerme el resumen de los anteriores Mass Effect GG Vamos a darle Fíjate el cambio de, a ver, las cosas como son, los cambios que hay del 1 al 3 y de al 2, o sea, es maravilloso Cuartez, eh, cuartez general de la alianza, protocolo de reintegración del servicio activo, comandante Shepard Aceptar el rostro importado A ver, buscando mejoras físicas, confirmar tu profesión militar Los datos son especialistas, en combate puro Nadie es más puro ni más apto para eliminar al guerrero que la base de disparos Enemigos, perdón Están muy entrenados ¿Cómo mola, tío? Poderes, incineración, sobrecarga, descarga criogénica, don de combate, adepto, a ver Alteración, lanzamiento, onda de choque Alanzamiento, alteración, granada de limitación La granada de limitación están muy chetas, eh La granada, a ver, soldado O sea, tiene sobrecarga Es que el tema sobrecarga me llama mucha la intención La carga nova me deja super expuesto Carga biótica me deja super expuesto Infiltrado No sé, creo que centinela es lo mejor No, centinela no Pues sí No Puta Joder Y luego no puedes cambiar Es que soldado me viene Subida de la alianza no va a usar Es plancomación tampoco Granada de limitación todas las que puede Y más, pero eso lo hago en el multijugador No aquí ¿Adepto? No Sobrecarga, descarga, incineración, sabotaje, torre veía Ingeniero, tampoco Estoy entre vanguardia Creo que vanguardia me deja sin sobrecarga Es que la sobrecarga me interesa mucho Va, venga, centinela Vamos a ver cuáles son las capacidades de centinela Los centinelas son únicos Pues aportan tanto tecnología como capacidades bióticas en campo de batalla Además de contar con un entrenamiento completo en armas Están equipados con un escudo avanzado Que reduce la importancia de la cobertura Y les permite avanzarse sobre sus enemigos con mejores resultados Este sistema con armadura también se puede detonar Para volar a todos los enemigos situados cerca Creo que sí Vamos a cambiar a centinela Es que el soldado al no tener sobrecarga y todo esto Todos los anteriores tampoco tienen sobrecarga Va, vamos a cambiar un poquito Menudo, menudo Puro de cabeza soy Esto no, esto sí, esto no, esto no A ver Producción de Bioware Supongo que haré como en Mass Effect 2 En las secuencias Ahora sí Y desapareceré Como ahora Wow, que mal se ve Wow, que mal se ve Con dos de nuestros outpostos de espacio profundo Hay algo más grande en los escáneros de largo rango ¿Es esto lo que Shepard nos acercó a decir? Yo me puse mi vida ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho tiempo He enviado la palabra La flecha se movilizan Dios nos ayuda a todos En 1857 la humanidad descubrió que no estaba solo en el universo 30 años antes pues Ha encontrado su lugar de manera pacífica Entre decenas de razas galácticas Pero en ese futuro idílico Se ha ensombrecido por un pasado haciaco Los Segadores Una raza de máquinas inteligentes Responsables de purgar toda la vida orgánica Cada 50.000 años Están a punto de volver Los líderes de la galaxia están paralizados por su indecisión Pues son incapaces de aceptar como real la leyenda de Segadores Pero un... ¡Pero no me dejan leerlo! ¡Oh puta! Tengo que ver el sistema de... De voces, eh Tengo que ver... Tengo que ver el sistema de voces como va, eh O sea, el sistema de voces no es óptima Es un normal Es un sistema de subtítulos Hola, Anderson... Anderson, Admiral ¿Deberíamos habernos preparado? Sí, lo sé Ni por asomo El sistema de defensa de la defensa Si no estamos planeando hablar con los Reapers a la muerte El Comité es un desastre de tiempo Ellos están apenas asombrados Ninguno de ellos ha visto lo que has visto Estás en la cara de un Reaper Pero me han liado con Cerberus, supongo... ¿Eso? 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 Yo confío a ti, Shepard Y así lo hace el Comité Soy solo un soldado, Anderson No soy un político No necesito a ti, tampoco Solo necesito a ti Solo necesito a ti hacer lo que sea Para ayudarnos a evitar los Reapers Ellos están esperando a ti, Admiral Buena suerte ahí, Shepard Ya estás loco Ya sabéis por qué Lo de loco ya sabré para adelante No necesito a ti Shepard Ash Ash ¿Lieutenant Commander? ¿Cómo se va a ir ahí? No puedo decir con ellos Solo estoy esperando a ti Esperando a ti ¿Lieutenant Commander? ¿No escuchaste? No, no escuchaste No, no escuchaste Lo siento, Shepard Se ha pasado... Bueno... No... No me lo he visto Me también Admirale ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Qué pacho? Ahora me estoy repitiendo de hacerme centinela ¿Lo podéis creer? ¿Lo podéis creer que ahora mismo no sé qué hacer con el centinela? Porque he pensado que la munición de un disruptor era lo pro, era lo bueno ¿Pero las sobrecargas? No sé, habrá que ver... Habrá que adaptarse y sobrevivir Y sobrevivir, no o sobrevivir ¿Lo traeis vosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Puta madre Os lo dije ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el mundo ¿Qué pasa? Esto no es sobre estrategias o técnica Esto es sobre la supervivencia Los Reapers son más amplios, del menos nos tenemos más potentes más inteligentes No nos preocupen Debemos permanecer unidos, ahora más que nunca. Pues con su dedo, con su dedo, hecha así. ¡Au! Mis putos oídos. Última reportes en la Tierra. Correr. 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 La única cosa que podemos es luchar o morir. Ya están aquí. Yo no me asomo a la ventana, yo me voy yendo por el camino contrario. El sonido es una pasada tío. Me acaba de dejar sordo en un momento con tres explosiones. Me separé esto otra vez con cicatrices, no escarmientas. Ya voy, ya voy, ya voy mamá, ya voy. ¿A quién apunta en una matrícula? Ya voy, hostia. Chepard. Chepard. Come on, get up. Here, take this. We've gotta get moving. This is Admiral Anderson. Report it, anyone. Lieutenant Commander Williams, is that you? What's your status? I can't raise the normal. You'll have the contact. We'll meet you at the landing zone. Anderson. Y ya. A ver, un segundo, antes de nada, quiero ver las opciones y quiero ver gráficos. A ver. La solución bien, no sé que no sé cuánto, vale, esto está bien. Eh, sonido, sonido. A ver, el sonido está en los subtítulos, puede ser. No, esto es para volumen, diálogos, tal, tal, tal. No, tampoco es lo que busco. Narrativo. Tampoco. Hostia, tú. El juego, a lo mejor. Opciones de juego. Eso, a nivel automático, vale. Guardado automático, consejos, icono de acciones, tampoco. Coña. Estoy buscando... El tema de... ¿Gráficos? No, gráficos tampoco, no me acuerdo. Hostia, tú. Sin acción de teclas no puede ser. Narrativo. Aquí, a ver. Eh... Subtítulos, sí. Pero no me dices qué tamaño es. Es que nos vamos a dejar todo el mundo a la vista con la mierda de tamaño ahí. Ya casi está. Pues me mato. Ya voy. Mira, te adelanto. Te adelanto, chaval. Igual no te adelanto tanto. Cuidado. O sea que esto era de los Reapers. Yo pensaba que era de los reconectores. O sea que... A ver, sé que los reconectores se dan tecnología esta, pero no pensaba tan... Como esto. Como esto. Uy. Ah, por aquí. Vale. Ya me acuerdo de esto. Mmm. Estoy ahí con el... Que chorrazo. Que hace para abrirme a la puerta. Aquí está. You're welcome. Munición. Vale. Tira para allá, hombre. De... De esta manera. Hostia, el niño. Niño está jugando en la... Con la navecita. Está bien. Todo está muerto. Básicamente. Déjame ayudarte, anda. Ya voy, ya voy. Muy bien, niño. Sepa, no podemos hablarlos a todos. El niño es imbécil. Pues ahí. Ya está. El niño es idiota. Punto. Se acaba la historia. Entiendo como te sientes. Es difícil de luchar contra una guerra. Pero es más difícil de saber, no importa lo difícil de intentar. No puedes salvar a todos. Exactamente. Están tan rápido. Pensé que tendremos más tiempo. Sabemos que llegan. Y aún así están cortando nuestras defensas. Necesitamos ir a la Citadel. Habla con el Consejo. La Citadel? La lucha está aquí. Va a estar cerca de todo. Tú lo dijiste. Los Reapers destruirán todo. No les paramos. El Consejo tiene que ayudarnos. ¿Estás seguro de eso? No, pero tú eres un Consejo. Eso tiene que accountar por algo. Sí, sí. Como me hicieron tanto caso con las colonias en Mass Effect 2. Como me hicieron tantos casos de las sujetas de colonias. Hay munición ahí. Bien. ¿Después podré reciclar los poderes o no? Hola. Me queda más tonta. Los Batarianos. Despejadito. A ver. Alguna cosa más por aquí. No. Vale. Qué dolor para el tío. Cómo puede tener la pina todavía viva. Cómo puede tener circulación en la pierna. Debe haberle caído hace muy poco. Porque si no, no se explica. Hola. Uy. Se mató. Por un rato. Y ya. Aquí me dais una Valiant. Y os salvo de los Segadores. Me dais una Valiant con munición. Con buena munición. Y os salvo a todos. A todos. O sea, reviento los bichos esos. Encuentro una radio. O encuentro una Avengers mejor. Espérate. Por aquí nada, por aquí nada. Vale. Pues vamos. Qué perfecta está la radio puesta ahí, eh. No. No. ¡Vamos a la armada! ¡Estamos activando el beacón de distres. ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos un maldito aquí! ¡Lientenas! ¡Dame! ¡Has perdido el señal! ¡Nos esperamos que el beacón haga su trabajo! ¡Y rápido! ¡Nos tenemos compañía! ¡Gigi Easy! Aunque dadme un Valiant de la N7. ¡Dádmelo! Estuve muy izas al multijugador de esto. Para ti. Veinticinco muertos ya. ¡Gigi! ¡Gigi! Ah, vale. Era, era... digo, esto. Era para... ...garte esa munición que te rescatara, Joker. Me ha desaparecido la armadura y todo. Acaba de TP-arse. ¿Lo habéis visto, Nacho? Ha desaparecido la puta nada ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shepard! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 y necesitan un liderazgo. Estamos en esta pelea juntos. Es una pelea que no podemos ganar. No sin ayuda. Necesitamos cada especie, y todos sus barcos, para incluso tener una oportunidad de defender los Reapers. Habla con el consul. Convincenlos a ayudarnos. ¿Qué si no escuchan? Y hacerlos escuchar. Ahora, vay. Es una orden. No tomo las ordenes de ti más, ¿verdad? ¿Qué? Considera que se reintestanado. Comandante. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Voy a volver por ti. Y traeré a cada fleet que pueda. Buena suerte. A ti también, Shepard. ¿Qué hay? Ya la banda sonora esta. Que me va a saltar un coche. copyright maravilloso. Pero bueno, eso no es lo siguiente. Los colonos... Mira el niño. ¡Adiós, niño! Te dije que vinieras con nosotros. Vente conmigo, ni puto caso. ¡Embécil! Te lo dijimos, mira que te lo dijimos. Vente. No quería. Bueno, porque el ruido... O sea, los golpes... Ha ido a la perfección en el punto. Ahí hay la puto que tienen los putos láseres, colega. El puto AIM del láser que me estás comiendo. ¡Vámonos ya! ¡Cagando leches! ¡Corre! ¡Joker! ¡Vamos! De vez que tengo pendiente de ver el anime de Mass Effect. Tengo bastante pendiente. Tengo una especie de película anime en la que explicaban por qué Vega conoce a Shepard o algo así. No lo sé. Afejaré esto un poco, porque me estoy quedando sordo yo. No quiero, no quiero tampoco dejaros sordos a vosotros. Vamos, el copyright de Salta sí o sí. GG sí, pero vamos. GG sí copyright. Es lo que tiene. Y se acabó. Mass Effect 3. Pum, 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 pum. ¡Ahúdenme! ¡Este calles! Hay una transmisión de emergencia de Admiral Hackett . A verlo. En el cepillo que Haral la filienta ya que pudistea destruir. Andersson me ha regalado para que un sabidurado de hablar con el Council. Primero hay que retirar el Pr inserta con Mars, y passing a sustainable conectara el sistema... Antes de perdamos el control del sistema Con Liara No vamos a Marte Esto es loco ¿Por qué Mars? ¿Qué cree que encontrarás ahí? No lo sé todavía Pero si nos ayuda a ganar esta guerra Grabbe tu arma Perro viejo No lo sé 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 Se ha vuelto más sofisticada la voz de E.D. Loco Es que me hizo gracia cuando lo vi por primera vez Lo saqué no sé cuánto loco Y digo Sí, sí, loco lo has clavao Con hino De la Tierra a Marte No lo sé 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 Pues en fin chicos Yo lo voy a seguir dejando por aquí Sí Parece un buen sitio para dejarlo Tras Tras Nada Destruir la Tierra Toma por culo se fue Espero que os haya gustado Like si es así Y nos recordarás como siempre Que abajo en la descripción Strokeball.me Barra un número Para elegir el juego que jugamos en los directos del domingo Vale Hasta luego